Cuba Información La sucursal en Panamá de la compañía sueca Ericsson, uno de los mayores fabricantes de teléfonos móviles del mundo, tendrá que pagar una multa de 1,75 millones de dólares al Departamento de Comercio de Estados Unidos por violar el bloqueo a Cuba. Un comunicado del Buró de Industria y Seguridad detalló que la filial panameña de Ericsson enviaba desde Cuba a Estados Unidos teléfonos móviles para su reparación y tras haber sido reparados, los hacía regresar a Cuba. Presionada por Washington y luego de una investigación del Departamento de Comercio, Ericsson de Panamá reveló lo sucedido y acordó pagar la multa. Su portavoz, Federico Halstam, se disculpó públicamente ante el gobierno norteamericano y los tres empleados que llevaron a cabo las negociaciones con La Habana fueron despedidos. Este es un ejemplo más entre miles que muestra que el bloqueo a Cuba es mucho más que un embargo comercial unilateral, mucho más que la prohibición de viajar a Cuba impuesta a la ciudadanía norteamericana. El bloqueo es, por encima de todo, una estrategia extraterritorial de Estados Unidos que impone a gobiernos y empresas de todo el mundo la obligación de colaborar a la fuerza con su guerra económica contra Cuba. Son ya 50 años de bloqueo con unos costes económicos y sociales gigantescos. El bloqueo es una violación de la Carta de Naciones Unidas y de las normas básicas del derecho internacional y es condenado cada año en Naciones Unidas casi por unanimidad. Pero ahí sigue. Mientras los grandes medios silencian, minimizan o restan importancia a este verdadero crimen contra la humanidad, muchas gracias.